Saludos buenas, qué bueno que están con nosotros. Recuerden señores, estamos aquí en mi canal de YouTube, Moisés Fabián, siempre con cosas interesantes. A mí me encantan los rankings, me encantan los rankings en el Béisbol de Grandes Ligas. Dígase las comparaciones, que quién es mejor que fulano, que quién es número uno, los top, me gusta eso. Y hoy me encuentro con uno en la página de mayolibasebol.com, mlb.com o Grandes Ligas, con un ranking interesante que quiero compartir con ustedes. No es mi ranking, no es mi ranking, no es mi autoría, pero lo quiero compartir con ustedes lo más rápido posible para ganar, para quitarle menos tiempo posible, porque hay algunas posiciones que luego de yo decirlas las posiciones, voy a dar también mi apreciación en otro video, no en este. En este nada más quiero compartir con ustedes este ranking. El ranking de hoy que salió en MLB es el mejor jugador de cada edad en Grandes Ligas, partiendo desde los 19 años de edad hasta los 42. 19 años que es el jugador más joven que ha debutado esta temporada en Grandes Ligas y 42 que es el jugador de mayor edad que está en la escuelidad en Grandes Ligas. Según el autor y valga la mención que tengo que hacerle, él habla de quién ha tenido la mejor temporada en el 2019, no la mejor carrera, para compartirlo con ustedes. El jugador que solamente ha tenido que haber visto en esta campaña, o sea que no estamos hablando de la historia de cinco años atrás, entiéndalo bien. Vamos a comenzarlo. El mejor jugador en cada edad al día de hoy, según el reporte de MLB.com. A los 19 años de edad, el mejor jugador para este ranking es Elby Luciano de Toronto. ¿Conocen algún pitcher? Dice él esta temporada que haya lanzado a esa edad. A los 19 años de edad, Elby Luciano sale como mejor pitcher. A los 20 años de edad, ahí aquí viene la dicotomía, la discusión. Para este analista y para MLB.com, el mejor jugador a los 20 años de edad lo es Juan Soto. de los nacionales de Washington. Dicen él que, bueno, escriban debajo ustedes sus conclusiones. Fernando Tatis tiene 20 años, Junior. Vladimir tiene 20 años, Junior también. Sigo. A los 21 años de edad, Ronald Acuña de Atlanta. Nadie mejor que él, según el analista. A los 21 años de edad, recuerde que el ranking es el mejor jugador por edad este año. A los 22, Rafael Devers en este ranking de Boston. A los 22, Gleyber Torres tiene 22, pero para el analista, Rafael Devers es el mejor. A los 23, Chris Paddock es el mejor de los padres. A los 24, Colin Vellinger, Cody Vellinger, del equipo de los Dyers de Los Ángeles. Por ahí está Pete Alonso con 24, Shea Otani, pero al día de hoy este tipo, no hay que decirlo. A los 25 años de edad, dice el autor que Alex Bregman de los Astros de Houston es el mejor jugador hoy en Grandes Ligas con esa edad. Francisco Lindor tiene 25 también. Ponga su comentario debajo por ahí, ponga su comentario. Coménteme, coménteme. A los 26 años de edad. Ay, Dios mío. Mookie Betts para el autor de Boston es el mejor. ¿Quiénes tienen 26? Javi Baez, Matt Shackman y Manny Machado tienen 26 también. Pero para el autor Mookie Betts de Boston es el mejor a esa edad. Eso va a traer muchas discusiones. Christian Jellic de Los Cerveceros a los 27 años de edad es el mejor del negocio con esa edad de Milwaukee. Chris Bryant tiene 27 también. Y a los 28 recién cumplido, ¿quién es mejor que Mr. Mike Trout? No tiene discusión. Nolan Anhelado tiene 28 también, pero yo lo siento. Mike Trout a los 28 años de edad, no solamente a su edad, es el mejor jugador del negocio. A los 29, José Altuve de Los Astros, el venezolano. Ahí está también Freddy Frickman, tiene 28, 29 años de edad también. A los 30, Chris Sayles de Boston, dice el autor que es el mejor jugador con esa edad. A los 31, Clayton K. Shore de Los Dyers. Por ahí está también J.D. Martínez, tiene 31 años de edad. A los de Jackman, etcétera, etcétera. Hay muchos con 31 años, muy buenos, pero vamos a seguir para no hacerlo tan largo. A los 32 años de edad, según el autor, Michael Brantley de Los Astros, es el mejor con 32 años de edad. A los 33, Sherry Blackmon de Los Rockies, es el mejor. Por ahí está Cody Kluber, el lanzador también, que tiene 33. A los 34, Justin Turner de Los Dyers, tiene el aval para este autor de MLB como el mejor. A los 35, Max Cerser de Los Nacionales. Ay, ay, ay. Hay otro pinche que se llama Zach Rankin, que tiene 35 también. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Justin Berlander, a los 36, es el mejor jugador de su edad. Ay, Edwin Encarnación tiene 36. ¿Con quién te quedas? No voy a decir eso ahora. A los 37 años de edad, Chin So Sho, coreano, de Texas. Robinson Carlos tiene 37, porque están de Cleveland. A los 38, Curtis Granderson de Miami. A los 39, definitivamente, Nelson Ramón Cruz de Los Twins de Minnesota. Por ahí está Pujol, con 39 años de edad también. Pero ahora, no estamos hablando de historia. A los 40 años, no hay nadie en un 40 bueno, ni jugando. A los 41, ninguno. Y a los 42, la flecha, Fernando Rodney Samaná, de Los Nacionales de Washington. Ahí está el ranking. Este ranking se llama, este ranking se llama, el mejor jugador en cada edad, en su edad, en grandes ligas. No es el mejor jugador de todo el baseball, es el mejor jugador con 20 años, con 19, con 21, con 25, con 24, cada jugador. Yo lo quise compartir con ustedes y ya en otra ocasión, entonces, yo voy a discernir de lo que yo pienso que sí o que no de este análisis. Espero que hayan disfrutado con nosotros, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartan, den like, será pues, hasta la próxima.